Música Ah, de frente ¿En serio? ¿En serio? Música La estupidez grabada güey Es el pangar Tuvo la oportunidad de matar a ese güey de frente y lo siguió y lo filerió Lo mataron Ya sabes que nuestro equipo siempre es un líder Son como el imperio güey, bien entrenados y nunca tienen una bala O como los orcos en el señor de los anillos, son super unidades de elite pero mueren a manos de un campesino entrenado 5 días Ay hijo de su puta madre Si Si quieres arma eh, silenciado Mira, mira, mira Cosperito Dos de ti Es un buenísima Estuvo pareja, ¿no? Y justa. A ver. Justísima. Es que ellos sí son francos. Estos pendejos que están en nuestro lado. Tú lo devuelves. Ajá, son unos fichos inútiles. Ah, vaya. Me he visto. Ah, lo he visto. Mátalo, perro. Lo estás visto. ¿Qué? ¿Qué? Eso es mod, güey. Ah, ¿esto es mod? ¿Es justo la pelea? Me mataron otra vez a la pared dos tiros seguidos, güey. Ah, son tan perfectos. ¿Y se va a salir el host? ¿Sí? ¿Lo matamos y se va a salir? ¿Lo maté? ¿O lo mataste todo en tu tiro? Ah, sí. ¿Tú lo mataste en el... Ah, no sabes por qué él nos pone a matar. Ya está matando a otro. ¿Y no se mueve? ¿No está moviendo esto? A ver. No, güey. No, chingato, madre. ¿Saben dónde estamos? El Omega Alvin necesitarán del poder. El GF Chris FB1, ese es el mod. Nah, entonces son putos. Ponte a correr, vamos a morir. Vamos a tener equipo daz, güey. ¿No? 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 ¿Se sigue turbiando, min? Ate, güey, ponte un escudo. ¿No? No, 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 no. Ah, es que el mod. No sabe dónde está. ¿El mod? Ajá, si fuera de verdad, pinche putito Neta, al tanque Detonado Quítate, pendejo Es una mágica Te mate, pendejo, y sin mod ¿Sabes qué hizo el putito de que no pudo franquearme bien? Se mete y le saca unas pistolitas Jani, viste en la FIFA, cabrón Mátalo ¿Cómo subió? Con paciencia Entonces, ¿qué dices del puto? Mantaste porque me distece que no subió Mira, aquí está el pendejo ¿Y esto pudo matar? No, me reto y no se ve franquear No se ve franquear ¿Qué? ¿Qué? ¿Se mete y me saca pistolitas? ¿Por qué ahí está pendejo? El p barbecue Además aquí están los gringos Más aquí están los gringos Cuocен mod Es una concentración Y ya se salió Al huevo. Lo saqué al pendejo Es como si le dan un mod. Un gringo, ¿no? Y con la brindisola, es como la guardia. Ajá. ¡Quita un escudo! ¿Cómo estás? ¿Está aquí en nada? Ah, no, lo mataron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ay, sí! Se sale mi amigo el que los ve a través de los guardas y ya no se van a matar. 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 No, no. No. Está ahí al fondo del puto. Ve, no pueden ganar sin amigo el el mágico. ¿Qué lo aventaste al suelo? Es un putazo. ¿Por qué se cayó? Me lo aventó a los perros. No, dale. Me falta barrio. Mira hombre escudo, ¿cómo estorbas? ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no se pierde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falbado! ¡Vamos, varios! A ver si se les gana a pinches putos. ¿Qué mierdas me tiró? Ah, creo que este es el que me salvó a mí. Ah, creo que este es el que me salvó a mí. Eh, mi tobaza se quedó aquí al día. Es como se derrota a un gringo marigón. Un puto que no puede jugar legalmente y necesita de esos putos hacks para ganar. Pinches gringos putos. ¡Gracias!